Cuento un poquito mi batalla, ya os digo, me interesa más las dudas que tengáis que lo que yo os pueda contar. ¿Ya habéis estado en la conferencia anterior? No, ya llegaron al final. Vale, vale, pues entonces esta charla, mi nombre, como ponía en la presentación anterior, o en la diapositiva anterior, mi nombre es Antonio. Me levantáis la mano si queréis interrumpirme y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como antes contó el director del centro, que es el que está aquí a la derecha, con esta nube tan gris, muy de la laguna. Bueno, pues somos el centro de representación de la Agencia Nacional de Investigación en Canarias. Y, bueno, pues ahora, el año pasado, cuando el cine no le sonó a nadie, porque ahora le sonó un poquito más, y lo que le sonaba era este edificio, que es el edificio que salía en esta serie, que yo creo que sí habéis visto... Antonio, perdona que te interrumpa, es que estamos oyendo mal. Por favor, la profe y... Dani, profe, por favor, los profesores que desconectan el sonido. Antonio, ¿Daniel? Antonio, puedes seguir. Ajá. Vale, porque había... Con la interrupción, sí. Bueno, bueno, pues lo que os contaba, ¿no? Que vengo del SESIC. Bueno, y entonces, el título de la presentación, si os fijaste, era un título un poco como biológico, ¿no? El ciclo de la vida, las microalgas y tal. Bueno, y realmente en el Instituto de Productos Naturales de Agrobiología del SESIC, más que biología, lo que hacemos es química. Porque ya la vida es que está relacionada un poco con la vida, ¿no? Entonces, concretamente yo, una de las cosas que hago, entendiendo de una manera genérica, es la química de los productos naturales. Y los productos naturales, pues no deja de ser un poco lo que os pongo ahí, ¿no? Esto no deja de ser el estudio de las diferentes moléculas que hay en la naturaleza, en sus diferentes formas. Y aquí os tenéis un ejemplo, ¿no? Para todos aquellos que estudiéis química, estudiéis biología, ¿no? Que es la sacarosa que sale de la caña de azúcar, que está ahí. Bueno, pero eso sería un producto natural, por así decirlo. Hay muchos más. Y básicamente, pues, la química de productos naturales, una primera etapa que implica para hacer esa química es el aislar esos productos naturales. Como en el caso del azúcar, pues tener el azúcar a partir de la caña de azúcar o a través, por ejemplo, aquí, que os enseño, ¿no? De una infusión de tomillo que tenéis. Bueno, pues se hace un extracto y en ese extracto, en esa agüita de tomillo, hay muchísimas moléculas, ¿eh? Que es lo que tenéis representado en la parte inferior. ¿Habéis hecho alguna práctica de laboratorio? Que ya has hecho una cromatografía de papel y se separen las moléculas y eso. ¿Lo habéis visto alguna vez? No, no, no. Bueno, ellos no. No, son estudiantes de aquí. Bueno, básicamente esto es lo que hay en esta, ¿no? En esa diapositiva, ¿no? Una cromatografía, que es una técnica que se utiliza para separar las diferentes moléculas que hay dentro de una mezcla compleja que tenemos ahí. Y entonces, una vez que se tienen, pues cada uno de esos puntitos, cada una de esas manchitas que tenemos ahí, cada uno, pues podría ser una estructura molecular, hay que decir quién es. ¿Habéis estudiado biología? ¿Habéis estudiado química? Imagino que sí, ¿no? Y seguro que si estudiaste química o biología, habéis estudiado moléculas y nombres de moléculas, que tenéis estructuras en la pizarra o en las diapositivas, ¿no? O en las transparencias. ¿Os habéis planteado alguna vez de dónde salen esos dibujitos? No. No, me dicen que no. Entonces, os ponen ahí una moleculilla, ¿no? De vez en que cualquier molécula de esas se ponen en el química, la glucosa. Ellos pintan ahí una estructura y esa estructura, ¿de dónde salió? ¿Quién vio esa molécula? ¿Con un microscopio? ¿O cómo? Pues no. Resulta que las moléculas son muy pequeñas para ver de manera óptica, para ver con un microscopio. No se puede. Están en los libros, están en las pizarras, están en las diapositivas, están en las transparencias, pero puede parecer trivial, pero no. Entonces, una vez que se tienen las moléculas, otra de las cosas que hacemos en el centro es lo que se llama identificar esas moléculas. Y para identificarla, pues hay varias técnicas, pero una de ellas, la que más se utiliza por parte de los químicos orgánicos, que es una de mis líneas de trabajo, es precisamente la resonancia magnética nuclear. Seguro que a todos suelen la resonancia magnética nuclear de los deportistas, de los abuelos, de vosotros mismos, si habéis tenido algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, pues habéis visto, a lo mejor alguno de vosotros, un aparato como este, el que tiene cama, que figura en el lado, para vosotros no sé si es el izquierdo o el derecho de la diapositiva, el grande, ¿no? Bueno, que tiene ahí, en donde os metéis y os hacen una resonancia. Pues nosotros trabajamos con equipos, no como ese, que está aquí, en este lado, sino en este otro, donde está el chaval con la bata, ¿no? Que son equipos de alta resolución, que se denomina. Que ahora os cuento un poquito cuál es la diferencia entre unos y otros. Entonces, en estos equipos, que tenemos aquí, esto es lo que se llama un equipo de imagen, de resonancia magnética. Lo que ocurre es que el sujeto, el paciente, la muestra, se coloca dentro de ese círculo que está ahí, que es un imán. Es un imán muy potente, muy grande. Y entonces, cuando la muestra dentro de ese imán, es posible detectar, ver cosas. Lo que se llama, es algo así como esas imágenes que tenemos en el otro lado, ¿no? Ahí tenemos un cerebro, ¿no? Puede ser una rodilla, puede ser la espalda, puede ser un codo, cualquier parte. Y si os fijáis, se ve una estructura. ¿Sabéis qué es lo que realmente está mirando ese aparato? Para que salga esa imagen, eso no es un rayo CX. O básicamente lo que ve son los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua que nosotros tenemos dentro. Es lo que realmente se está viendo. Nosotros somos en torno al 60, 70% de nuestra composición bioquímica es agua. Entonces, estos aparatos, lo que ven básicamente son los átomos de hidrógeno de esas moléculas de agua. Y como la composición de nuestro organismo no es igual en todos sitios, hay algunos sitios que tienen más densidad de agua y otros que tienen menos densidad de agua, lo que se ven son las estructuras, pues, de nuestro cuerpo. Hay unas zonas anatómicas de nuestro cuerpo, que lo veis ahí, según tengan más o menos agua. Hay unas zonas de contraste. Bueno, pues nosotros utilizamos la misma técnica, pero en lugar de ver imágenes, porque lo que estamos viendo es una cosa muy grande, que es un cuerpo, tratamos de ver moléculas como esa que tengo aquí en la parte central de la diapositiva, la parte superior, y lo que hacemos es colocarlas dentro de un aparato como el que vimos antes. Es un imán también, pero estos son los que se llaman imanes de alta resolución. Trabajan con campo magnético mayor que los que se trabajan con humanos. Y básicamente lo que sale es algo como lo que tenemos en esta parte de aquí. Por curiosidad, ¿esto qué es? ¿La izquierda o la derecha en vuestra pantalla? ¿Dónde está la huella dactilar? La derecha. ¿La derecha? La derecha. Es la derecha, vale, vale. Para yo orientarme un poquito y poder hablarlo. Pues lo que está a la derecha de vuestra diapositiva, lo que nos sale es básicamente esto que tenemos aquí, una huella dactilar de este compuesto, con un montón de rayas o un montón de puntos, según se trate de unos experimentos que se llaman monodimensionales o bidimensionales, porque trabajan en dos dimensiones, ¿no? Y cada molécula concreta tiene una huella dactilar distinta. Y entonces nosotros, trabajando sobre esa información, somos capaces de decir cómo es la estructura de la molécula y de pintarla luego, pues, o en un libro de texto, o en una diapositiva, o donde sea, ¿no? Y acaba en la pizarra o en vuestros cuadernos para estudiar. Esa molécula. Bueno. Y esto, un poco, ¿para qué se hace? Pues os voy a poner algunos ejemplos que seguro que conocéis, ¿no? Entonces, esto, dirigidos al entorno de la salud. Como veis, en el año 1900, hace poco más de un siglo, os hacéis una idea de, es muy difícil para mí, os hacéis una idea de cuánto era la edad media de la población en un país como España, como Estados Unidos, hace un siglo. Tenéis una pista gorda ahí. ¿Se os ocurre? Veinticinco. No, veinticinco era mediana edad. Cincuenta años era la esperanza de vida. Es decir, yo ya estaría poco más o menos que en el otro barrio y vosotros a mitad, casi, casi cerquita de la mitad de la vuestra, ¿no? La vida era mucho más corta. Y esto era, básicamente, porque había toda una serie de enfermedades para las que no existía el tratamiento, ¿no? Como ahí, bueno, tampoco es que haya oide para algunos, no hay tratamiento para todos, pero la gente se moría de enfermedades muy triviales. Entonces, por ejemplo, tenemos en el año 1921, hace un siglo exactamente, se descubrió que la insulina era la molécula que controlaba el tráfico de la glucosa en nuestro organismo y esto estaba relacionado con la enfermedad de la diabetes. Y a partir de ahí empezó a tratarse a los enfermos de diabetes con insulina, que en principio venía de seres humanos muertos y luego de cerdos. Y ahora se hace, pues, de manera recombinante, sintética, a partir de bacterias. En el año 1928 tuvo lugar el descubrimiento de la penicilina, el primero de los antibióticos, ¿no?, de la era moderna. Antes moría, durante la Segunda Guerra Mundial, murió más gente por las infecciones de las heridas que por las balas, ¿no?, que se dice pronto. En el año 1953, nos vamos acercando, se descubre la estructura del ADN o DNA, depende si lo ponemos en inglés o en español, ¿no?, que es la molécula que codifica toda nuestra información genética y que es la base de toda la biotecnología moderna de hoy. Sin conocer esa estructura, no se podría hacer nada. Y la descubrieron dos chavales jóvenes de veintipoquitos años en aquel momento, Watson y Crick. Ahora que está de moda, año 1954, los pioneros, dos millones de personas se vacunaron de la polio, se lo creyeron, y fue el principio del final de esa enfermedad. La polio ya hoy en día es una enfermedad que muy raramente se da. Año 2003, 50 aniversario del descubrimiento del ADN, lo celebraron secuenciando nuestro genoma completo, el genoma del ser humano. Y año 2010, primera terapia contra el cáncer basada en la utilización de anticuerpos, que abre la puerta a los tratamientos personalizados. Si os fijáis, todo un poco lo que he comentado, está relacionado con moléculas, con estructura de moléculas. Conocer la estructura de esas moléculas, conocer cómo funcionan, moléculas químicas, y su impacto sobre la salud. Bueno, pues en el caso de los productos naturales, que es una de las cosas que hacemos en el centro, aquí tengo una representación gráfica de esa de bizcocho o tarta, como queráis llamarla, algo redondito. Lo que se ve, sin entrar en mucho detalle, es que aproximadamente el 50% de los fármacos que hay hoy en día en una farmacia, vienen o están inspirados en productos naturales, en productos que salen de la naturaleza. Luego, por el momento sigue siendo una buena fuente de inspiración, un buen sitio para ir a buscar. Sin embargo, cada vez más, ese campo está más y más estudiado. A día de hoy, pues se entiende que hay dos lugares en donde buscar nuevas moléculas. A la izquierda, tenéis con esas letras, la medicina popular china, seguro que habéis visto películas de estas de karateka, y cosas de esas, siempre salen ahí con la medicina china. Pues la medicina popular china es tremendamente variada, tiene, vamos, muchísimos remedios, pero es muy compleja y se basa muchísimo en la utilización de productos naturales, pero recién que realmente se sepa cuál es el fundamento químico de ella. Luego, hay mucha gente estudiando eso en el trabajo. Y el otro lado que tenéis a la derecha de vuestra diapositiva es el mar. Pues el mar ocupa las dos terceras partes de la superficie del planeta. La mayor parte de la biodiversidad del planeta está en el mar, de los seres vivos viven en el mar y, bueno, es un sitio aún poco explorado para buscar, entre otras cosas, nuevas moléculas, nuevos productos naturales. Bueno, si nos seguimos acercando a uno de los campos en los que yo trabajo, que es el planto, como veis aquí, en esta diapositiva, el planto, no sé si os suena, si lo habéis visto en biología, si sabéis lo que es, pero lo tengo ahí. Planto es una palabra que viene del griego planto y que significa errantes, ¿no? Porque básicamente son organismos microscópicos que flotan en el agua y por lo tanto se mueven de un sitio a otro. Las corrientes los mueven. Pero es muy, muy variopinto toda la cantidad de organismos que incluye esa definición de planto, que es lo que tenemos ahí. Y entonces básicamente de una forma muy genérica puede clasificarse en zooplanto y en fitoplanto. Zooplanto yo creo que de todos me imagino que será, ¿no? Fácil de entender que hace referencia a los seres vivos de tipo animal y el fitoplanto a los de tipo vegetal. Bueno, ¿y dónde se encuentra esa biodiversidad de la que yo estoy hablando? ¿dónde creéis que hay mayor biodiversidad en el planeta? ¿Mayor número de seres vivos diferentes? ¿En la zona ecuatorial entre los trópicos o en la zona más hacia los polos? Yo creo que es obvio, ¿no? En la zona calentita, la zona ecuatorial. La zona comprendida entre los dos trópicos, trópico de cáncer, trópico de capricornio, es donde se encuentra la mayor biodiversidad de este planeta. ¿Y sabéis cuál es el organismo, el tipo de organismo que es el mayoritario dentro del mar? ¿Qué tipo de organismo parece a vosotros que es el mayoritario? Las algas están diciendo por aquí. ¿Las qué? Las algas están diciendo por aquí. Las algas, bueno, vale, nos hemos quedado a lo mejor cerquita del pueblo. Os voy a decir una cosa, que es un agente imprecioso, microscópico, y como hay que ver la definición, hace lugar y que solo podemos utilizar el organismo. ¿Sabéis qué es eso que está de moda? Virus. Los virus, correcto. Son los virus. Y en el caso de los virus, hay una cosa muy curiosa, si os fijáis también en la parte derecha de vuestra diapositiva, cuyo, para la que por el momento no hay explicación, y es esta gráfica que tenemos aquí, que nos indica que en el polo sur, la biodiversidad, el número de virus es pequeño, va aumentando conforme nos acercamos a la zona ecuatorial, pero luego sigue un comportamiento parecido conforme seguimos aumentando la latitud, pero alcanza un máximo en el polo norte por razones desconocidas. Esto da para una película de ciencia ficción, porque en el polo norte hay más virus que en el ecuador y muchísimos más que en el polo sur. no se sabe por qué, ¿vale? Bueno, ¿y cuántos hay? ¿Cuántas partículas de virus hay en el mar? Una pista, una galaxia gigante como esa, tiene 10 elevado 14 estrellas que son, es un número muy gordo, muy, muy gordo de estrellas en una galaxia. ¿Cuántas partículas de virus pensáis que puede haber en el mar? En el planeta Tierra. ¿Más, menos, igual, parecido? ¿Más? ¿Estás diciendo para qué? Más, sí, pero más para qué. Sí. Que no es el doble, ¿eh? Gracias, Catorce, ¿eh? 16 años más, o muchos miles de niños. Lo que hay, partículas animadas. Bueno, pero, dicho eso, vamos a centrarnos un poquito en el fitoplancton, ¿eh? Entonces, el fitoplancton, como tengo aquí, son organismos. Perdona, nos quedan en cinco minutillos y ellos ya se tienen que estar marchando. Bien, pues no van a acabar, pero ya por qué. Vale. Son organismos acuáticos, autótrofos, que tienen capacidad fotosintética, ¿no? Y que son los mayores productores de biomasa. del planeta, ¿eh? Todo el ciclo de la vida comienza por este fitoplancton que lo voy a dar de comer al resto de los seres vivos. Y entonces, ahora os digo, ¿qué tiene en común en Sahara y el Amazonas? Pues básicamente, si voy rápido, es que el Sahara, las calimas, que veis aquí, fertilizan el Amazonas. ¿Qué es lo que es lo que vemos aquí? Al menos, 200 millones de toneladas de polvo sahariano, ¿eh? Salen, pasan, llegan a la Amazonas. Y eso tiene partículas de hierro, fosfato, nitrato, nutrientes inorgánicos que son los que las plantas utilizan para crecer. Y la relación con esta charla es que aquí en el medio, en el Océano Atlántico, evidentemente, también caen muchas de esas partículas de calima, que tienen mucho límite. También vienen contaminación. Y esos nutrientes, cuando caen al mar, lo que hacen es fertilizar también a ese planto y dar lugar a eventos como el que vivimos en el año 2017, que son esas proliferaciones masivas de microalgas que se llaman también mareas rojas que vivimos aquí en Canarias. Y que se dieron o que tuvieron lugar precisamente por, fundamentalmente, por la llegada de esos nutrientes desde la calima de la atmósfera, unido al calentamiento del agua, un par de grados por encima de lo habitual, y a que ese verano el mar estaba muy, muy tranquilo. No había mala mar, había un mar tranquilo. O sea, tres condiciones juntas, nutrientes, calentamiento del agua y aguas tranquilas, hacen que estas microalgas pudieran proliferar y diesen lugar a que tuviéramos problemitas en la playa. Y dentro de esas microalgas que tenemos ahí, pues, están también lo que se llaman dinoflaquelados, entre los cuales hay aproximadamente unas 75 especies que son tóxicas, que producen toxinas. No fue el caso, no fue el caso de las que hubo en Canarias. No eran, ni siquiera eran microalgas, eran microbacterias. Y estas microalgas, pues, tóxicas, se clasifican a su vez en varios tipos, ¿no? Es lo que se llama, hay de las que se llaman paralíticas, paso muy, muy rápido, a lo mejor llegamos al final. Hay, estas paralíticas están en el pezble globo o en el tamboril aquí en Canarias, que tienen este tipo de toxinas. Hay también las que se llaman ciguateras, que están en algunos peces que comen algas contaminadas y que llegan a nosotros a través del consumo de pescado. Están las diarréicas, que están sobre todo en los moluscos bivalvos, en las vieiras, en los mejillones, en todo eso. Están las neurotóxicas, que producen daños, pues, neurológicos. Y tenemos también las anésicas, pues, su nombre ya lo indica todo y que también vienen en esos moluscos bivalvos. Bueno, y no siempre eso de ahí, también nosotros que trabajamos en eso, aislamos algunas toxinas que tienen, estas son, por ejemplo, neuroactiva, una toxina que aislamos, una toxina no, una molécula que aislamos recientemente, que es neuroactiva y que, pues, tiene actividad potencialmente sobre la plasticidad de nuestro cerebro, modulándola. No sabemos muy bien lo que es. Bueno, y con esto, fijaros, corrí mucho y llegué, pues, básicamente al final a hacer una especie de ciclo, ¿no? De química, vida y todo eso. No sé si tenéis alguna curiosidad. ¿Me la preguntáis? ¿O...? ¿No me ha sido? ¿Me siento la idea? ¿Es la foto? Sí, todavía no me lo mandaría. Nada, aquí ninguna pregunta. Bueno. Muchas gracias. Que tengáis felices navidades. Vale, muchas gracias por todo. Gracias por participar.